Acá vengo. Maestro, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Fernández Fernández o Macri Pichetto? Fernández Fernández. Fernández Fernández, señorita. ¿En blanco? Maestro. Fernández Fernández. Fernández Fernández. Muy bien, muy bien. ¿Usted maestro? Fernández Fernández. Fernández Fernández. Fernández 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 o Macri Pichetto. Fernández Fernández Fernández. Fernández Fernández. ¿Usted señorita? Fernández 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 Fernández. ¿Cómo? Fernández. Muy bien. ¿Puede haber un obrero que dude en esa pregunta, hermano? No, no puede haber Fernández, Fernández, Cristina Volveré, hermano querido No puede un obrero dudar con esa punta Hay que rezar por ellos ¿Cómo es tu nombre? Miguel Ángel Muy bien, muy bien Paliza, paliza De la fórmula, paliza de la fórmula Fernández, Fernández, y lo voy a cerrar 19.31, bajo el reloj Vení, vení Porque me hacés dedito Y yo me enamoro, si me hacés así Por favor, ¿cómo es tu nombre? Viviana ¿Cómo andas, Vivi? Mi nombre es Ezequiel Rapidito, ya tenés que seguir, Vivi Para que quede registro Fernández, Fernández, o Macri Pichetto Fernández, Fernández Gracias, compañera Muy bien, Fernández, Fernández, Fernández Nos sacamos una foto, dale, cumpá ¿Quedó? ¿Fernández, Fernández, o Macri Pichetto? Cristina Cristina, morir, Cristina, morir Nos sacamos una foto, dale Gracias ¿Quedó? ¿Fernández, Fernández, o Macri Pichetto? No, Cristina Cristina, muy bien Guarda acá los chicos Bueno No 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 Gracias.